¿Qué onda recreadores? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor, yo estoy muy feliz de traerles otro video, pero si tú que me estás viendo no me conoces si eres nuevo o nueva en este canal, súper bienvenidos, yo me llamo Ricardo y nos vemos en este especial de navidad todos los lunes, miércoles y viernes de noviembre y diciembre. Y antes que nada les recuerdo que es súper importante que se suscriban a mi canal y si ya están suscritos que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis videos. Y les recuerdo que ya salió a la venta mi libro de colorear con todos los dibujos que hemos hecho en las clases de dibujo, más otros inéditos, más 15 mandalas súper lindas, está a la venta en mi tienda de kitchen.com, aquí abajo en la caja de descripción les dejo el enlace directo para que corran a comprarlo. Oigan, hace unas semanas les presenté unas ideas de cómo hacer unos portalápices o dulceros de Halloween que les gustaron mucho, la verdad a mi no se me había ocurrido, pero varios de ustedes me dijeron que los querían volver a ver, pero ahora con personajes de navidad y como ustedes mandan aquí se los traigo, pero si quieren saber con qué y como los hice no se muevan y manos a la obra. Y los materiales que vamos a necesitar para hacer estos lindos portalápices o dulceros navideños son... Latas Pintura en spray Fomi diamantado Listón Moldes Y la herramienta de siempre Y lo primero que tengo aquí son unas latas Que voy a pintar con esta pintura en spray de Rustoleum, que saben que me encanta, porque es de ultra cobertura, lo cual hace que hagamos el trabajo más rápido y gastemos menos producto. Voy a pintar uno magenta, uno blanco, uno turquesa y nos vamos a pintar. Mientras se seca la pintura voy a tomar estos moldes que les dejo en mi página de Facebook para que los descarguen y los impriman, aquí abajo les dejo el enlace y miren. Para el Santa voy a cortar la cara y la nariz en Fomi diamantado beige, el gorro en Fomi diamantado rojo, los ojos y la boca en Fomi diamantado negro, las mejillas en Fomi diamantado rosa, las cejas en Fomi diamantado gris, la nariz en Fomi diamantado naranja, el moño en Fomi diamantado rojo, la tira del sombrero en Fomi diamantado verde, y los ojos también en Fomi diamantado negro, y para el reno la cara en Fomi diamantado café, el collar en Fomi diamantado turquesa, la nariz en Fomi diamantado rojo, las mejillas, el interior de las orejas y la lengua en Fomi diamantado rosa, la corna menta, la boca, las cejas y los ojos en Fomi diamantado negro, y el cascabel en Fomi diamantado amarillo. Ponemos esto a un lado y nos ponemos a armar. Para el reno pegamos los cuernos en la parte de atrás, la nariz al centro, la boca abajo de la nariz, sobre la boca la lengua, las mejillas, los ojos, las cejas, el interior de las orejas, por abajo el collar, y por último el cascabel. Para el hombre de nieve pegamos la tira verde sobre el sombrero, el sombrero sobre la cara, el moño en la parte inferior, la zanahoria al centro, la boca, la lengua, las mejillas, los ojos y las cejas. Y para el santa pegamos el gorro en el borde superior de la cara, la barba, esta parte blanca del gorro que sigo sin saber cómo se llama, y la borla, la nariz sobre la barba, la boca abajo de la nariz, las mejillas, los ojos y por último las cejas. ¡Y listo! Ya tenemos los personajes. Una vez que secaron tomamos las latas. Voy a tomar listón rojo con un diseño de copos y lo pego alrededor del borde superior de las latas. Por último pego un personaje en cada lata ¡Y listo! El resultado es este. ¡Suscríbete! 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 de mi canal, nos vemos besos bye Sous-titres par Juanfrance